Esta está siendo una de las imágenes más repetidas en las farmacias de Alicante. Los test de antígenos ya se venden a un precio máximo de 2,94 céntimos y son muchos los que ahora han decidido hacerse al menos con uno. Estas cosas tenían que ser, tanto que es para el bienestar, tenían que ser gratis. Me parece bien que bajen los precios porque así todo el mundo está más asequible a ello. Me parece fenomenal porque han bajado, por eso me parece fenomenal. Oye, bajar a 2 y casi 3 euros creo que estaba bien la medida, porque en Portugal y compañía esto es mucho más barato, creo, si no me equivoco, y en Francia. Y encima los venden en supermercados que aquí no les dejan. Entre hace unas semanas, cuando los precios estaban más altos y hoy, la diferencia puede ser hasta de más de 5 euros. A finales del mes de diciembre, muchas farmacias alicantinas vendían los test de antígenos a un precio de 6,95, pero no ha sido el precio más caro con el que se han vendido estos productos, ya que en algún punto de este mes de diciembre llegaron a costar casi 9 euros. Ahora el gobierno los ha regulado y su precio no podrá superar los 2,95. Los farmacéuticos celebran que por fin se haya regulado los precios de este producto. Muy bien, aunque un poco tarde. Está claro que los pacientes debían pagar un precio más asequible por poder conseguir este tipo de pruebas que eran tan necesarias, sobre todo hace unos días, en las fechas navideñas, y desde el gobierno se tendría que haber regulado antes. Si esta regulación es con la intención de que el test de antígenos llegue a toda la población, está bien. Lo que pensamos quizá es que está mal gestionada, porque los precios están por encima de los precios de coste de los distribuidores y aparte las farmacias tenemos un stock que tendremos que vender por debajo del precio que nos han costado. La medida aprobada por el gobierno también recoge que estos 2,94 de tope serán también de aplicación a los test de uso profesional para su uso con finalidad de autodiagnóstico, que cuenten con autorizaciones expresas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.